Palabras para un ciego Pasa por este mundo como si caminaras en el alambre de un circo lloroso Con el sol en la mano, ten cuidado, no se vaya a caer tu corazón Recuerda que estás solo al borde de un abismo, insomne Y que al fondo de todo, nadie te aguarda sino tú mismo Un pozo oscuro, un go que agotó ya sus mares en mirarte Mírate, usurpa el sitio de tu sombra Entrégate, retente en tu memoria, ten cuidado, estás solo Vuelve la frente, alguien te llama sentado Es el principio de las cosas, te dicen vida eterna No lo creas, es uno que perdiste para siempre Cuando tus pies sostenían la tierra, avanza entonces Llévate la mano a las estrellas, recíbete como un abrazo olvidoso cuerpo En el vacío, cierra los ojos y mira, el sol pende como un fruto negro, córtalo Ordena tu morir, ponte la boca, sube a tu corazón, bebe los ríos claros de tu sangre Gracias por ver el video Gracias por ver el video